Seguimos con más Panorama Argentino. Los habitantes de Ingeniero Jacobazzi se unen para ornamentar la ciudad con diseños navideños. Un brindis de fin de año bien rionegrino. Este año hemos decidido trabajar con las instituciones educativas con la finalidad de ornamentar nuestro pueblo de una forma diferente. Hemos tomado como tema principal el reciclado y a través de diferentes ideas que se han ido tomando de otros proyectos de otras localidades o publicados en internet hemos decidido ornamentar nuestros bulevares con diferentes estructuras con diseños navideños. Se le dio participación a todos los centros educativos por parte de la municipalidad. Se ha colaborado con todo lo que es la estructura de los armazones para que los centros educativos puedan trabajarlo. Y bueno, el objetivo de cada institución es llenarlos con material plástico. Gracias a Dios se sumaron en primera instancia porque la idea como a fin de año todos los centros educativos tienen un montón de actividades. Se fue con esta iniciativa en septiembre más o menos para que se pudieran organizar. Igual a través de que tienen las diferentes muestras y jornadas cada institución han logrado organizarse y no únicamente con los chicos sino también convocar a los padres para poder cumplir y también participar en esta muestra de fin de año. Empezar a fomentar esto de que con el reciclado y reciclando diferentes materiales podemos hacer cosas interesantes y en este caso por qué no darle un motivo navideño totalmente distinto a Jacoba sino cierto ornamentarlo con lo que nosotros descartamos todos los días a nuestras casas. El Festival de Cine de Mar del Plata fue el escenario para que cientos de cineastas del país y el mundo se dieran cita en La Feliz. En Panorama compartimos la charla que mantuvimos con nuestros jóvenes realizadores que son una promesa del cine nacional. Míralo. Blues de los Plomos es un documental, una película que retrata la historia de aquellos que están detrás de la escena acompañando a los artistas en cada uno de los shows de aquellos que son fundamentales para el armado de un escenario de aquellos que trabajan en el anonimato pero que tienen una mística y una presencia imprescindible en cada una de las presentaciones y de los shows que brindan estos artistas tan reconocidos. Esta película cuenta la historia de aquellos que desde el anonimato hacen tanto por acompañar a nuestros ídolos del rock nacional. La palabra plomo nació con el maestro Darienzo con un personaje que se llamaba Carlito que era camillero en el Hospital Argerich y andaba siempre con la orquesta del maestro. Y como le daban algo para llevar, ahí quedó la palabra plomo. La película es una aproximación al mundo, es una pintura del mundo de los trabajadores detrás de escena. Los plomos son plomos hermanos, son topos, son topos, son ratas. Se llamaba plomo primero que nada porque era muy pesado. Un tipo que se metía con los músicos a charlar. Yo no sé si puede salir la película, era un hincha pelota que venía todas las noches. Claro, estaría de ahí. Decirle a los rockeros que nació así. Particularmente el mundo del rock es un mundo de luces, ¿no? Uno cuando ve a las estrellas del rock ve a posters, ¿no? Y justamente la gente, los plomos son estos ninjas silentes que sostienen que todo lo que acontece en el rock como hecho social sea un éxito. Que tus instrumentos, tus cosas estén en un lugar, en orden como debe ser, que suene bien, eso lo acomodó la persona que trabaja contigo y eso permite que salgas en un momento, te sientes y empieces a tocar con naturalidad como si desde siempre hubiera estado eso ahí preparado para ver. Y nos encontramos con un montón de historias que tenían un factor común que es la amistad y la fidelidad. Eso me parece que es interesante y que es una de las búsquedas que intenta plasmar el documental, ¿no? A través de las historias mostrar esta cuestión arquetípica, ¿no? De la amistad. No me importa saber si él no es el mejor o si él no es el mejor o si ellos no son los mejores, no me importa. Es todo por amistad. Y se cobra, ¿no? Pero por amistad. Este es mi amigo y yo lo quiero porque yo lo elegí. La película habla de los temas que nosotros que hablamos toda la vida, que son la amistad, el trabajo, la pasión por la música, la pasión por lo que se hace y todas esas piezas combinadas también. O sea, ¿qué sucede cuando todas esas cosas se combinan? Cuando vos trabajás de lo que te gusta, cuando vos te apasionás con lo que te gusta, cuando te enganchás con lo que te gusta y cuando le ponés corazón a lo que hacés. Y el Búe de los Plomos es un tema, es un hit. Hecho como hit, ya. Es una buena canción. Tiene una letra original que habla del tipo que está laburando y que está esperando que venga la minita, ¿viste? Para curtir o no. O sea, pero desde el punto de vista de un plomo y la verdad es que es muy original. Yo soy el que arma una banda de rock. Yo soy el que espera verte en cada show. ¿Qué estás buscando? La razón de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos? Humano es un documental que fue premiado también y que participó en el 28º Festival de Cine de Mar del Plata. Un joven de 24 años llevaba en mano un cuestionario con 200 preguntas. Preguntas que tienen que ver con la esencia del ser humano, con la búsqueda en la que todos estamos sumidos. Este joven logró en el camino a los Andes responder algunas, pero otras quedaron abiertas. La gente respondió de manera excelente ante la presencia del chamán, con el que también tuvimos el placer de dialogar. Queremos compartir este gozo con ustedes, con nuestros televidentes, en un testimonio que logramos por parte de Alan, el joven de 24 años que dirigió la película, y del chamán de Plácido, que fue el protagonista central de esta búsqueda sin respuestas. Fue un viaje más inconsciente el que hice. Armé una valija, armé, compré una cámara, compré un pasaje todo terrestre porque no me alcanzaba la plata para ir en avión, viajé, entré en la ancha todo, hasta llegar al Titicaca, estuve un tiempo ahí, después me encuentro con Plácido y arrancó un viaje que duró tres meses, donde yo elaboré 200 preguntas y yo estaba con mucha ansiedad de saber, bueno, contame la historia tal, qué pasó con esta civilización, cuál es el origen del ser humano. Dice, ¿para qué querés saber todo eso si vos no sos humano? Para nosotros la medicina perfecta o la medicina es tomar conciencia de todas las cosas y las preguntas, pues, son referentes a esa parte de nosotros mismos que no conocemos o desconocemos o manejo de energías que no estamos familiarizados. Entonces, Alan también estaba en esa búsqueda, pues, parece que las respuestas que dio nuestra iglesia o nuestros líderes espirituales, pues, no les satisfacían. Este montón de piedras, que aquellos que trajeron la piedra también para adaptarse a este lugar, son los poquitos que realmente han vivido, del resto, están dormidos. Entonces, él decidió venir a buscar y tuve la oportunidad de acompañar y, posteriormente, este acompañamiento, como estaba con una cámara, él grababa todas las conversaciones que tuvimos y después decidió, en el proceso, decir, bueno, quiero editarlo y hacer una película. Y así fue. Sí, después de haber editado un poco, dijimos con el montajista Martín, un amigo, bueno, el título quizás tiene que ser humano, porque la película habla de eso, de lo humano. Y la magia que generó después la película es, hicimos un Facebook, hicimos un tráiler, lo subimos a internet y explotó. Lo que tratamos en la película es que, finalmente, empecemos a entender y empecemos a valorar nuestras capacidades también como ser humano. Más que respuestas absolutas, encontré llaves. Entonces, yo las tengo acá. Cuando las quiero usar para encontrar, hay cosas que no me animo a seguir investigando, quizás, pero sé que están. Y algún día, si tengo el suficiente coraje, seguiré como profundizando eso. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. Finalmente, el ser humano está buscando la esencia de sí mismo. En otras palabras, tal vez muy torpe, sería como empoderarse de su Dios interno. Entonces, cuando se empoderan de su Dios interno o las respuestas internas, las preguntas están de más. O sea, no hay preguntas. Todas las respuestas están al alcance de nosotros mismos. Continuamos recordando los hechos más importantes del 2013. En abril de este año, una intensa tormenta inundó la ciudad de La Plata, dejando un saldo de al menos 63 víctimas. El pueblo argentino volvió a mostrar su solidaridad con los afectados por la tragedia. Sergio Martínez, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, retuvo el título en la cancha de Vélez al vencer al británico Martin Munray. Sin brillar y con mucho esfuerzo, el 27 de abril Maravilla dejó el cinturón en la Argentina. El martes 29 de octubre de este año, la Corte Suprema de Justicia puso fin al freno que durante cuatro años puso el Grupo Clarín a la ley, declarando su constitucionalidad. Lo que pregona un 2014 con mucha más pluralidad de voces y más libertad de expresión. En el año 2003, Vanessa Gottifred fue una de las primeras en regresar desde Nueva York para incorporarse al Instituto Leluar. En octubre de este año, con la vuelta de la socióloga María Verónica Pereira, ya son mil los científicos repatriados en la última década. En el siguiente bloque, la festividad de la Navidad se hace artesanía a través de la creatividad de los mendocinos. El mismo en el mismo festivo se replica en esta historia que llega desde Trenquelauge. Mientras los cordobeses nos invitan a recorrer el Museo de la Reforma Universitaria, gestada por aquellos estudiantes vanguardistas del ciclo verde. Enseguida volvemos con más Panorama Argentina.